Vamos a hacer un enlace para un tema con circo terror Quienes son las primas bujitas, soy el puente del asfalto Con 200 años presentada en Xica Un saludo a todas las mujeres y hijos de la puta madre de su onda Nos vamos a jalar para los próximos eventos A la puta madre, gracias a Rima y Lanta Ya no quiero, me está contando Así que vamos a ver en su poema rápidamente Es un acto político Si no, no merece llamarse poesía El arma de los fascistas son las bombas y las balas El fuzil del poeta es la palabra Las ideas son más poderosas que la represión y las balas Apaga la luz, ya le cuide que no se va a hacer Apaga la luz, apaga la luz ¿Quién asesina va a caer? Nosotros que somos el vivo pueblo La sangre, el latido, la carne, la nación No podemos dejar que la injusticia y el engaño Sigan siendo el puente cada día Esta que fasta pesadilla auspiciada y alimentada por los grupos de poder Debe caer por los sueños y por los justos No podemos permitir que la felonía y el abuso Sigan minando nuestros honestos principios La paz en general solo quiere seguir trabajando Emprendiendo, vencer a la pobreza Edificar un futuro mejor para ellos y para su familia Fatalmente, los políticos en general Solo vengan para beneficiarse Levantarse del país Beneficiando solo a sus regaleros En el gobierno de la pobreza Nada de eso El poder lo único que hace al ser humano es corromperlo La benedicia de turno No ha hecho nada más Ni hará nada por ti o por mí ¿Cuál ha sido su única misión? Soltar la genocida Al genocida dictador La obra aceptada por Yacusa Popular Debe aceptar la señora K Y un congreso delincuencial Cua única misión es convocar a nuevas elecciones y largarse ¿Y por qué quieren quedarse hasta el 2026? Si no fueron elegidos La tropa perfecta Aníbal Torres hizo caer A nuestro presidente Pedro Castillo El poder es demasiado largo Tiene que venir el hijo Y después de los cuatro Somos la contracultura Y ya Este régimen tiene que caer Tiene que caer Caral, ir a caerá Ir a caerá Ir a caerá Y después vendrá otro hijo de puta Que se vino acabando Esa es la historia fatal del país Otro que le hizo Así que No sabemos Aplausos Bueno Aplausos Bueno 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 Aplausos Aplausos Gracias por ver el video.